El domingo 27 de mayo se celebra el Día del Patrimonio Cultural en Chile. Invito a la ciudadanía, invito a hombres y mujeres, a niños, a jóvenes, a todos, a venir a conocer el edificio del ex Congreso Nacional. El Salón de Honor fue inaugurado en el año 1876. Sus vitrales, frescos y columnas han sido testigos de los actos políticos de mayor trascendencia para nuestra República. Esta es la Sala de Lectura Pedro León Gallo. Aquí se recibe a alta autoridad extranjera, que saludan al presidente del Senado. Bajo esta magnífica cúpula de la Sala de Sesiones del Senado, tienen lugar actualmente sesiones de comisiones, seminarios, debates. Este es el Salón de los Presidentes, en donde se reúnen también comisiones del Senado. En esta sala se rinde homenaje a todos los presidentes del Senado que fueron también presidentes de la República. Los invitamos a conocer personalmente, no solo la historia de este lugar emblemático, sino también a compartir su presente y futuro. El ex Congreso Nacional es de la ciudadanía. El ex Forge del Mechano